Vamos a dar lugar ahora a información cultural. El Museo Van Gogh de Amsterdam develó el descubrimiento tras ya dos años de investigación de Puesta del Sol en Montmagyú, cuadro inédito que Van Gogh, este pintor holandés, pintó en 1888. El estudio, centrado en el estilo, técnica, pintura y tipo de soporte, estuvo liderado por Louis van Tilburg y Tello Midemptor. Las innovaciones técnicas permitieron confirmar que efectivamente se trataba de un cuadro que Van Gogh realizó durante su estancia en Arles. También pudieron constatar que el nuevo título perteneció a la colección del hermano del pintor Teo en 1890 y fue vendido en 1901. Además, identificaron una colina cerca de Arles y cercana a Montmagyú como el lugar que representa el paisaje del cuadro. El lienzo forma parte de la época en la que Vincent Van Gogh pintó sus conocidos cuadros florales. El director del museo manifestó que nunca antes había ocurrido un descubrimiento similar en la historia de esta institución. Es a partir de su periodo más importante en su carrera, de su periodo en Arles, cuando trabajó en el sur de Francia, en la Provenza. Y solo para darles un poco de contexto, es el periodo en el que también pintó los girasoles, la casa amarilla, el dormitorio, algunas de sus obras más famosas realmente.